¿Cómo se contactó a todos los distritos de Brasil? Ahí es una grande noticia porque nos donaron 10 hectáreas de terreno en la Amazonas y se va a hacer un gran pulmón verde allá y 1905 árboles se van a ser sembrados en esa zona. El otro pulmón verde que estamos haciendo es en Castañal, un rotario nos donó una hectárea de terreno y se van a sembrar 300 árboles en el día 10 de febrero. Y el día 11 de febrero otro pulmón verde que son 100 árboles en la ciudad de Mosqueiros.